El intenso y embriagador azul marino inunda nuestras pantallas y nos situamos en el pequeño habitáculo donde la protagonista parece no querer despertarse y sostener el cansancio entre sus propias manos. En la miniserie de HBO Max, bien si los colores pulsantes y llamativos nos empujan en un primer plano a Alma, Rosario Dawson, una doctora que intenta aprovechar los huecos entre sus turnos para recuperar las horas de sueño que le debe a su cuerpo. El futuro no muy lejano ya está aquí y por mucho que quisiera evitarlo, Estados Unidos repite su historia. Han pasado ya 10 años pero la sociedad todavía se resiente después de vivir una segunda guerra civil. Basándose en el prestigioso cómic de Brian Wood y Ricardo Buccelli del sello vértico de DC, DMZ se adentra en el caos de Brooklyn donde Alma se apaña como puede y trabaja en un gran estadio desintoxicando a pacientes en el gran edificio al que van a parar todas las personas que intentan cruzar la frontera de forma ilegal. Sabe que eso es temporal y espera ansiosa el momento idóneo para trasladarse a Manhattan que ahora es una zona desmilitarizada atrapada tras la guerra entre lo que queda de los Estados Unidos y ahora llamada estados libres de América. Por si fuera poco también fue allí donde vio por última vez a su hijo Christian. Después del conflicto armado en la ciudad de Nueva York y más concretamente en la zona de Manhattan se ha convertido en una zona sin ley donde reina la anarquía y la vorágine del crimen y la violencia. Sin embargo estamos hablando de una madre en busca de su hijo, alguien que deja de entender el idioma en el que están escritas y pronunciadas todas las advertencias posibles. Cuando Alma pone el primer pie en Manhattan se encuentra con una sociedad muy dividida que se prepara para elegir a su primer gobernador. En el terreno electoral destacan dos candidatos siendo el primero de ellos Parco Delgado, un pandillero al que temen y respetan a partes iguales y que prefiere unir a sus seguidores que construir un Estado. Al otro lado del ring está Wilson Lin, alguien que se asemeja más a un político de toda la vida y que prefiere mostrarse como una persona con más lustre escondiéndose detrás de un traje de chaqueta y corvato. Este último también cuenta con una red de apoyo gigantesca y aunque no busca reconocimiento, sí que sabe ganarse la gente prometiéndoles la libertad. Iniciando la partida con una buena mano de cardas en mi serie DMC presenta una historia intrigante que interesa al espectador al que convence de perdonar los brucos cambios realizados y decisiones creativas tomadas para adaptar el cómic. Sin embargo también tiene prisas por acabar de contarse a sí misma y no para de mirarlo, embobándose con las agujas y el pasar de los minutos y olvidando que sus personajes tienen escenas realmente impactantes y que piden a gritos un poco más de espacio y páginas en el guión. A pesar de sus efectos, la miniserie cumple su objetivo de conmover a la audiencia y aunque podría sacarle más partido a su potencial y extenir las emociones un poco más, sigue siendo capaz de mostrar una historia a todo color ambientada en una realidad distópica y con montones de problemas donde la sociedad se aferra a la oportunidad de construir un país desde cero.